Mi nombre es Deida Patricia Mosquera, voy a cumplir 13 años en Chile. Mi experiencia en Chile al principio fue un poco complicada por el tema de que cuando llegué había muy pocos inmigrantes y más de mi raza y así mucha discriminación y todo. A pesar de eso en Guadalupe encontré mucha gente acogedora, así que me ayudaron bastante. Tengo un hijo chileno ahora. Ya me siento como, ahora me siento como más parte así de Chile. Las costumbres al principio me dieron muy cura, las comidas, las personas. Acá el chileno por lo general es muy bipolar. Nosotros somos de una cultura totalmente diferente. Somos más alegres, más sociables. Aquí cuesta mucho. Uno se sube a un auto, saluda, nadie contesta. Esto es más difícil, yo creo que el país todavía no está lo suficientemente preparado para tantos inmigrantes que hay unos ahora. Y es terrible sacar papeles ahora. Pero gracias a Dios yo ya no tengo ese problema, porque yo ya tengo residencia chilena. Así que me sirvió mucho, sí. Porque como te digo, yo llegué cuando Chile todavía no tenía tantos inmigrantes como ahora. Y yo por lo menos ahora yo cuando puedo ayudar a mis compatriotas que llegan y guiarlos, que pueden hacer, que no pueden hacer, lo hago. Porque yo sé lo que es llegar así a un país ajeno y uno no sabe por dónde empezar, es difícil. Yo tengo dos meses aquí, es que es hace dos meses y un mes colaborando. Porque como el tema de los papeles, tenía que esperar quién los procesara y eso. No, lo que pasa es que por la cantidad de inmigrantes que hay, es bastante, bueno, el tiempo que te dan. Como están engorrosos, a lo menos tienen que seguir el proceso de dinero. Solicita la cita y tal día vas a solicitar permiso, pero no, en realidad es algo normal, no tan engorroso. Bien bueno, de maravilla. En realidad no, a mí se me gusta mucho Valparaíso. Yo me he pensado ir a San Diego, pero por hecho ya vine acá a Valparaíso. Yo en realidad no, en realidad no, conocí un amigo allá en Perú y ya me vine para acá conmigo. Bueno, él se vino primero y después me ayudó a conseguir la habitación donde fui al final. Es que en cuanto a eso no te podría decir mucho, porque como apenas tengo un mes laborando, es como que muy rutinario, muy normal. Pero quizás más adelante no puede decir cuál sería mi experiencia laboral. Lo que pasa es que ahorita estoy en un proceso de adaptación. Entonces tengo que ir primero y conociendo cuál es mi lóbulo, porque en realidad yo vengo de otra muy distinta. Pero no, en términos general lo veo muy bien. Sabes algo que me llama mucho la atención es que aquí respeta mucho el paso peatonal. En otras partes he ido y no lo decís, es una de las cosas que me llamaba la atención del día a día. No, nada es relativo, es dependiendo del ámbito en el que te vayas a desenvolver. Por lo menos lo mío es el mundo automotriz y es como que un poquito de, no rechazo, sino que no es la aceptación abierta como la del hombre. Pero obviamente porque yo nunca conozco a personas que sean mujeres y cosas así, o sea, no ven a uno, es como que estoy saliendo del prototipo. 4.009 no vistas, 4.009 no vistas. Y bueno, el que salió del prototipo no es como que algo muy común que una chica vaya a buscar el trabajo en el medio, como que periana. Periana. ¿Vas a la mujer me engañé? Ya tenemos como 6 meses. La verdad no es lo que has esperado, pero la verdad no estoy acostumbrada tampoco aquí. El clima, igual de a tu país le echas de menos, como te dice. y bueno, no es lo mismo. Nada, uno viene con sueños y todo, con aspiraciones, pero escuchas afuera y crees que vas a encontrar como todo color de rosa, no todo lo que digas, pero ya me entiendes. Gracias.